Yo soy Arta y bienvenidos a un escondite por toda la ciudad Así que traeis 5 minutos para esconderos Se viene un videazo Enseguida todo el mundo empezó a correr y a hacer su plan Comentar en los comentarios quien creéis que va a ganar Y el que lo adiviné le mandaré un saludo Yo creo que sería bien ir con tu coche Y irnos a perejos porque si vamos a estar en movimiento constantemente Guau pues ya está, vamos a ganar sí o sí Claro, obviamente Sí, tío Yo tengo una super idea Y es un sitio que nadie va a saber donde me voy a esconder Sí, por esta escalera tengo un super atajo para ir a una pastelería Voy a comprar pasteles, magdalenas, para comer algo Yo me quiero ir a un sitio en medio de la ciudad Y así aprovecho y me compro algunas cositas, hago el maquillaje Todo el mundo se ha ido por la ciudad Yo lo que voy a hacer, por lo que tengo pensado Es esconderme más hacia el bosque Tengo un planazo Ya veréis que idea tengo Literalmente mi objetivo es ir super lejos Nuestra ciudad es enorme Hay más de 100.000 habitantes Tiene una zona que es justamente aquella que es la del centro que es enorme En medio tiene una zona de campos Y por ahí al fondo vemos toda la parte de todos los hoteles También hay supermercados, playas, bosques y los hoteles gigantes O sea, hay un montón de sitios para esconderse Y obviamente con tantas cosas sería imposible encontrarlos Por lo cual en el teléfono móvil tengo la ubicación de cada uno Pero con dos minutos de retraso Con lo cual yo me puedo hacer una idea de más o menos dónde está cada persona Pero no sé exactamente dónde Si no sería imposible encontrarlos Venga yo me meto por aquí Tira Me voy a comprar magdalenas Y me voy a esconder Si me viene harta Ve Le tiro un mandalena Vale Maximo Escoate he venido por aquí por la plaza de bueno del pueblo Porque creo que aquí hay tiendas Y puedo coger algo y aprovechar y comprarme algo de maquillaje Ropa o cosas así que me gusten Y ya de paso pues me voy moviendo porque me necesito mover mucho Ay, 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 ay Mirad dónde estoy chicos Estoy en el bosque Y seguro que todo el mundo se habrá ido a la ciudad obviamente Donde hay más cosas Pero es que nadie ha pensado en ir al bosque como yo Porque es que mirad Es que literalmente no hay nadie Vale chicos, 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 chicos Yo estoy aquí en la carretera Ari, ¿por qué? Pues porque pensándolo bien Voy a hacer autostop O sea, es que ¿qué lista soy? Si veo a alguien con cara de generoso, generosa Y me quiere parar Por favor, espero que sea Los anteriores escondites tienen más de un millón de visitas Y más de 20.000 likes cada vídeo Así que si queréis una segunda parte De haciendo un escondite por toda la ciudad Y que hagamos un vídeo muchísimo más grande Vamos a intentar llegar a los 30.000 pedazos de likes en este vídeo Solamente tenéis que pulsar esta manita Y que se llene todo el vídeo de likes Y también os voy a pedir que os suscribáis al canal Cogiendo este botón rojo y dándole a ti Que es totalmente gratis Y a mí me haría muchísima ilusión Así que uniros a la Maximosquad Suscribiendo Que ya sabéis que absolutamente todos los días Publicamos vlogs a las 8 y 40 Y ahora sí que sí Han pasado estos 5 minutos que todo el mundo ha tenido Y yo me voy a buscarlos Vale, Chelsea, ya hemos llegado ¿Dónde te dejo? Pues déjame aquí mismo Vale, pero ¿estás seguro? Sí, estoy segurísimo Vale, pues mira Te dejo aquí, mira ¡Hala! Bájate Vale, ya me voy, venga Tira, venga, venga Tira, venga, venga Venga, ya me voy para allá Estamos ya aquí en el marcas Así que voy a pedirme lo más rápido que fuera todo Y lo vamos a pedir para llevar Tengo que ir rápido porque si no Arta me va a pillar Jupi, tío, a esta hora ya está casi todo Medio cerrado, por así decirlo Entonces hay que entrar en una tienda que esté abierta Que me guste Y vamos a ver si encontramos algo Aparte, que Arta va a ver que en el GPS hay un punto donde es un bosque Claro, el bosque es muy grande Y aparte del bosque no hay cobertura Entonces, es que ya está O sea, voy a ganar, no hay más Aquí hay un coche ¡Samora! 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 ¡No le vas a hacer carro! ¡Hola! Es que he perdido el bus para ir con... A casa de mis padres Y estoy haciendo autostops Y me podría montar Si quieres Vale Gracias Mi plan va a ser el siguiente Después de haber dejado a Selsia ahí en la playa Yo voy a ir a la estación de tren Y me voy a subir al primer tren que pase Así puedo irme súper lejos en muy poco tiempo Vale, vale Para orientarme a dónde tengo que ir Si justamente hacia la izquierda o hacia la derecha Voy a ver rápidamente dónde está cada persona Vale, según esto al parecer Valeria está en una especie de bosque En un camino súper, súper raro Además, soy tan lista que me he traído esto Comida del ejército español ¿Por qué? Porque obviamente me va a entrar hambre y yo necesito comer Así que esto es lo mejor para que yo no me muera de hambre, obviamente Gui está como al lado de una tienda Gui, se ha nublado un montón Verás tú que me va a llover y todo Lo que no sé es ir a la derecha o a la izquierda Bueno, voy a ir donde sea Natalia al lado de una gasolinera que está al lado de un McDonald's Aunque tiene más sentido que Natalia esté dentro del McDonald's Porque esto me va con dos minutos de retraso Esto es perfecto Aquí nunca me va a encontrar Sergi está al lado de la maldita playa ¿Qué hace Sergi a la maldita playa? Pues yo donde me escondo Y si me pongo ahí arriba donde pone policía Y así no me ven Me puedo quedar ahí tranquilamente y no me ve nadie Yo creo que es buena idea colarme aquí arriba o ponerme aquí ¿Tú crees que es buena idea? ¿Cómo que no? Que sí, que sí, que esto es buena idea Yo me escondo aquí Y aquí no me ve nadie ¿Es buena idea? Jope Pues vean, me voy para abajo Ostras, y Ari no para de moverse ¿Ari está en una autopista? A lo mejor ha cogido un maldito taxi Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido ¿A cuánto estamos? Pues hay unos 30 minutos o así Así Harta me pilla Porque como estoy en la carretera No va a pasar nada Así que me voy a relajar Yo he sido la más lista Y voy a ser la ganadora de este reto Abril también está en la calle central Uy, 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 uy Esos dos juntos Me huele un poquito mal Voy a tomar muy rápido Tengo dos minutos Porque si no Harta me pilla literal Joder, tío Todo está cerrado Así que vamos a buscar al primero Y me voy a ir directamente a la playa Pues yo diría de meterme ahí Porque aquí no me va a pillar ni de broma Porque me pongo por aquí Es que mirad ¡Hola! Es superando Pues voy para adentro Uy Hueles, hay un montón de cosas Hay agua por aquí Mira chicos Acabo de llegar a la maldita playa Y me pone que Sergi Está justamente en esta comisaría ¿Cómo? ¿Os imagináis que lo ha detenido A la maldita policía? A mí me pone que estaba justamente aquí ¿Eh? Se acaba de mover ¿Cómo? Me dice que está a unos 50 metros Pero a unos 50 metros Solo tengo eso De verdad que no estoy entendiendo Absolutamente nada ¿Cómo? Está lleno de tubercias Y lleno de cosas Que asco Y está lleno de telaraña Yo estoy, mira Estoy lleno de telaraña Por todo lado Pero bueno Yo voy a seguir Que yo quiero jalar la larga Vale Acabo de llegar Y me pone que está justamente aquí O sea, aquí a dos malditos metros Es que a dos malditos metros Por aquí arriba no puede estar Como se haya metido por ahí Os lo prometo Que me quedo tope de loco Bueno, al fin puedo ponerme más de pie Porque es que Ay, a veces me estaba quedando Un poco la espalda Un poquito mal Pero bueno Por aquí ya no podemos pasar Entonces vamos a hacer la técnica De exponernos por aquí Y ir por aquí Y escondernos por aquí abajo Porque así No nos pilla Vale, Maximo, de verdad Es que no estoy entendiendo nada Me pone que Sergi Está como en una parte subterránea ¿Qué cojones es? Sergi Hola ¿Me cago en la leche? A lo mejor se ha quedado aquí Pensando que yo Me voy a cagar Y no me voy a meter Pero sí Yo sí que me voy a meter, chicos Así que dejaros un pedazo de like Porque voy a hacer una locura Vale, de verdad ¿Cómo me meto aquí Con una maldita cámara? Vale Es que casi apenas No quepo mirarme Es que mirar Como se me derrumbe esto Real que me muero Hola, tío De verdad que lo estoy pasando fatal En este maldito vídeo ¡Qué asco! Maldito desgraciado Yo creo que voy a quedar aquí Porque es imposible Que aquí me pillen Porque aquí no hay cobertura Literalmente ¿Qué está haciendo Sergi aquí? Vale, está pasando algo rarísimo Y es que me pone Que estoy encima de Sergi ¿Cómo voy a estar encima de Sergi? Porque aquí abajo Dudo que haya muchos ¡Hostias! ¡Holga! Mirad Mirad Hay unas escaleras para abajo Sergi puede estar ahí ¡Silencio! Vale, hostias Mira, mira Está justamente ahí Está ahí Sergi Nuestra maldita primera persona Voy a ir a tocarlo ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se secó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Pilafo no escondiste Pero ha sido La primera persona A ser pillado ¡Ah! Lo siento, Sergi Lo siento Todavía no he pillado a nadie Y creo que el escondido de Sergi Ha sido el mejor del vídeo Pero bueno Para descubrirlo Quedamos hasta el final Bueno, Sergi Espera, hasta luego Que yo me tengo que ir A buscar a las otras personas Vale, ¿me pone qué? Las dos personas más cercanas Son Guiñe y Natalia Natalia me pone que está A unos 500 metros Por lo cual, perfecto Voy a por Natalia ya Corriendo ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! Soy Superman Y vivo en un átigo Vale, chicos Según mi ubicación Natalia tiene que estar Justamente por aquí Pero la cosa es que Estoy una maldita gasolinera ¿Qué va a hacer Natalia En una gasolinera Si ni siquiera tiene coche? ¡Ah! No me lo creo Sí, 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 sí Donde sí que puede estar En este maldito McDonald's Nos hemos puesto Han pasado dos minutos Así que hasta creo que puede encontrarme Misión, escapar de aquí ¡Vamos! Esto por si viene Estoy aquí escondido Porque es que tampoco Quiero que me vea Y es que no tengo ni idea Ni de dónde está Me marca la ubicación Que está como En la parte de niños ¿Cómo queda en la parte de niños? ¿Qué hace la parte de niños? Un segundito Veníos conmigo Vale Mi próxima conmigo Va a ser eso Los campos ¿Por qué? Porque ahí no va a haber nadie Súper grande Y está lleno de huertos Y costas Mirarla 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 ¡Ahí está Natalia! Ven aquí Ven aquí Maldita sea ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Maldita Natalia Es que maldita sea Natalia ven aquí Claro que te voy a pillar Maldita sea Maldita sea Como corre chavales Pero yo soy un cigala ¿En serio? ¿Qué pringada Natalia? ¿En serio? ¿Qué pringada? Te acabo de pillar No me hables Es que Natalia Lo siento muchísimo Pero que te acabo de pillar ¿Estamos comiendo Unas malditas patatas? ¿Quieres patatas? No quiero patatas Quiero ir a por el siguiente Porque literalmente Se está Medio punto de ir al sol En una hora Ya no hay sol Es verdad Si te hace de noche Mucha suerte Me cago en la maldita leche Vale chicos Siguiente Siguiente persona ¿Dónde está la maldita Siguiente persona? Vale Unai y Abril Parecen estar en la maldita Calle central ¿Qué hacen en la maldita Calle central? Ahí hay muchísimas tiendas O sea Pueden estar en todos lados En cualquier lado Pueden estar Vale bueno Desarme suerte Porque voy a empezar a correr Nos vemos ahí Esto lo voy a dejar Porque si no Esto me pilla Esto Me lo llevo Y me lo cago Para el camino Vale chicos Vale Vamos a por Unai Pero corriendo 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 Chavales Unay 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 Tú estás en una maldita pastelería Aquí dentro Vamos a entrar Corre 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 Cómago Dejo todo aquí Aquí Y para dentro Que voy Creo que el tigre Viene escondido Aquí mejor Aunque hay una agujera Tío mira lo que he hecho Creo que me voy a meter El sprint de mi vida A por aquí Venga va No me lo creo No me lo f***ing creo O sea Aquí ha estado Unai Maldito niño O sea Se ha comprado maldita mente Pasteles para comer En serio Maldito niño Tú Maldito niño Maldito niño Me ha vacilado en toda la cara Lo bueno de esto Es que creo que no tiene que estar Justamente muy lejos Como mucho está A 300-400 metros Que lo puedo llegar a pillar Si voy rápido Así que chavales No se hable más Vamos para allá Ay Yo creo que si me pongo Así El tumbo podido Yo creo que no se ve ¿No? Y hasta que ha buflao 100% no me pilla Unai 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 Me pone que estaba justamente aquí Al lado de un maldito colegio What the No entiendo nada ¿Por qué está aquí? Espérate Que me está poniendo Que tengo que ir justamente para ahí De verdad No me estoy enterando de nada Tú Ahora de repente La ubicación me marca Que está al lado De ese arbusto Vale chavales No me estoy enterando de nada Este chaval está loco de la cabeza Vale no sé por qué Pero el GPS me está marcando Que está justamente aquí Que se está moviendo la planta No me jodas Unai No me jodas Unai ¿Qué co... ¿Qué haces ahí bro? Ha sido totalmente ¿Qué pringao? ¿Qué pringao? ¿Pero qué haces en un maldito arbusto tío? Mira para abajo No, no Vaya Unai eres un maldito pringao Ha sido totalmente el tercero En ser pisado ¡El tercero! Bueno Al menos me sirve Venga chavales Venga chavales Venga chavales Venga chicos Vamos a por Abril Vamos a por Abril Que está en la calle central Vale Después de mucho buscar He encontrado esta tienda Que la verdad Está bastante bien Así que voy a entrar Y a ver lo que me puedo comprar Vale Abril 100% Sabemos que ha estado justamente por aquí Porque es que me lo marca la ubicación Lo único que no tengo ni idea De dónde está exactamente Vamos a apagar Y me voy a ir pitando de aquí Porque es que si no Arta me va a pillar Me voy a pillar un bus Y voy a esperar aquí a que venga Me voy súper lejos Y así Arta no me puede pillar No os voy a mentir Abril lo está jugando demasiado bien Se está moviendo por absolutamente todos lados Y su ubicación es que literalmente Se está todo el rato Teletransportando de sitio Por lo cual Voy a hacer una jugada súper inteligente Y es que la voy a llamar por FaceTime Y si me lo coge Puedo ver más o menos dónde está Y como yo me conozco toda la ciudad Pues obviamente voy a más o menos A ver dónde está Hombre Abril ¿Qué tal? A ver dónde estás Estación de tren Estación de tren Estación de tren Estación de tren Sí, sí, sí Voy a mirar un autobús Sí, 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 sí Tengo que seguir autobús Venga chavala No me lo creo que está justamente aquí tú No me lo creo No me lo creo Mira está aquí Está aquí Hola Abril Hola Abril Yo eh Has cometido un grave error Y es literalmente cogerme la maldita llamada ¿Y por qué haces eso? No me lo creo Que en una ciudad tan grande Hayamos coincidido en el mismo sitio Y justo haya pasado el autobús Para delatarte Joder Así que Abril Ha sido creo que la cuarta pillada Oh bueno A mí no no he sido la primera Pero chicos Vale Valeria está en un maldito bosque A mí me cuentas Yo no sé nada ¿Qué está en un maldito bosque? Pues nada chicos De expedición al bosque Vale Lo estoy abriendo Esto Instrucciones ¿Para qué queremos? Instrucciones Mirad todo lo que viene aquí O sea A ver No sé si esto me va a gustar mucho Cerillas Por si hace frío por la noche Pues encender aquí una agujera Aunque estoy en el bosque Puedo incendiar el bosque Así que no queremos eso Chavales 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 Acabo de venir a un maldito bosque enorme Que no entiendo ¿Qué hace Valeria aquí? Según el GPS Hay un pedazo de puntaco Ahí en medio de los malditos árboles Que voy a estar aquí media hora buscando Así que vamos a por Valeria A ver si la encontramos Esto Incluso vienen como tres latas Esto es de atún blanco No me lo creo chicos No me lo creo ¿Qué hace Franela y Valeria? Ahí sentados en un tronco Vamos a pillarla Vamos a pillarla Esto es para el fuego Para hacer la comida Así que Esto es todo Bueno está por el suelo Pero no pasa nada Voy a coger todo No porque claro Es Lo Bueno es que está todo Podéis ver todo tirado en el suelo No voy a dejar todo aquí tirado Porque si no Claro El bosque se estropea No queremos eso Así que chicos Empezar a cuidar mucho La tierra obviamente No sé ni lo que estoy diciendo Pero es que Me apetece ahora hablar Porque no podéis notar Que estoy muy aburrida Y no sé lo que hacer Sí pero la tista está aburrida ¿Eh? Ay Valeria Pilla 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 ¿Qué haces con el maldito bosque? Bueno Valeria Piense que solamente me faltan Guille y Ari Que no tengo ni idea De dónde están ¿Qué ganó? ¡Tercera! ¡Sentos! Y es que lo sabía Es que lo sabía Es que para mí he ganado Porque es que Mira Te ha costado No has ganado Pero has quedado Tercera en el podio Y ahora queda Guille B Y Ari Para decidir Y pedarse Por el primer puesto Quería quedarte aquí Recogiendo absolutamente todo Y el harta Como una gacera Se pira A por Guille B Pero ahora lo que me toca Es esperar Y esperar A que pase un maldito tren Acabamos de llegar A la parte de los hoteles De toda la ciudad Lo que os decía Al principio del vídeo No sé qué estará haciendo Guille aquí No tiene ningún tipo de sentido Es hora de sacar el teléfono Vale A ver ¿Dónde puede estar Guille B? Está en unas vías de tren ¿Cómo que en unas vías de tren? ¡Ostras! Es verdad Fijaros ahí Hay unas vías de tren Vale ¿Dónde está la estación? La estación está a la izquierda Vamos Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá Mira La estación de tren Está justamente aquí Y no me lo creo Está el coche de Guille B Mirarlo Vale Definitivamente está aquí ¿Dónde puede estar Malditamente Guille B Hay un montonazo de personas Creo que Guille iba de color rojo Con mucho sigilo Con mucho sigilo Muy importante Mirar Mirar Está mirando Si viene o no viene el tren 3 2 1 ¡Quién va! Me cago la maldita leche Me cago la maldita leche Ven aquí Guille Ven aquí Guille Ven aquí Guille ¿Qué? No voy a pillar chaval ¿Qué? ¡Maldita así! No puede pillar No puede pillar Ven aquí Guille Ven aquí ¡Ven aquí hombre! ¡Ven aquí! ¡Estoy pillado! Escúchame Los héroes que hayáis Sois tú y Ari Ya pero yo te voy a ayudar A encontrar a Ari ¿Me puedes ayudar A encontrar a Ari? ¿Cierto? Me puedo ayudar Tengo información Muy muy fresca Información fresca ¡Pillado! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Me acabo de bajar del coche Eso que me he olvidado De grabarlo Pero no pasa nada Y la cosa Es que yo le he dicho Que me deje en el centro Y esto no es el centro Me he ativado poco Pero bueno Oye ¿Qué queréis que le haga? No hemos pagado Absolutamente nada Está abierta la puerta ¿Cómo he dejado la puerta abierta de esto? Qué suerte hemos tenido chicos Pues chavales Estamos aquí En una zona residencial Con un montonazo de construcciones Donde vive gente Y no tenemos ni idea Dónde está Ari Porque realmente Tiene que estar por aquí ¿No? Me cago en la maldita leche Tío Está cerrado Y creo que No puedo hacerle nada Bueno Sí Creo que Sí puedo Vamos a picar un timbre Y a ver si alguien contesta Y me abre ¿Por casualidad? Vale Vamos a picar El primero Supongo que habrá sonado ¿Hola? ¿Hola? Hola Soy yo Abre porfa Vamos a ver si es abierto ¿Qué? ¿Abierto? Acabo de entrar A un sitio Que no es Ni mi piso Ni nada Así que Tranquilos Vamos a subir arriba del todo Y ahí Arta No nos voy a pillar Nunca Vale un poco más para adelante Aquí Vale 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 Pues entonces tiene que ser Justamente aquí tío Sí es este Es este Es este Pero que hace maldita mente Aria en un edificio residencial En plan ¿Qué cojones? Pero un segundo La puerta está abierta Mirad ¿Y si entro? Pero voy a entrar Vale Vale voy a entrar Tres Tres Un Un Aquí Arta no me voy a pillar nunca Parece que aquí vive gente Mirad Está todo un poco desordenado Pero tío O sea Ya hay baño y todo Y habitaciones Guillermo no te vaya a mentir Estamos bastante Bastante jodidos Vale Sí Lo bueno es que está como en la parte de izquierda O sea tiene que ser esta zona de aquí Esta zona de aquí vale Tiene que ser algún bajo ¿Puede ser un bajo? ¿Puede ser un bajo? Sígueme Sígueme Bueno pues yo me voy a tomar tranquilamente mi café Antes de que lleguen los propietarios ¿Dónde vas Guillermo? ¿Dónde vas Guillermo? ¿Dónde vas Guillermo? Es un bajo Se puede ver desde fuera En realidad Guillermo tiene razón Vale Esta zona de izquierda O sea tiene que ser alguno de todos estos Puede ser que esté justamente en este Me voy a colar súper rápido tío Vamos rápido que va a abrir la policía Vale yo también Yo también Yo también Vale Voy por aquí Voy por aquí Tranquilamente Genial Vale Intenta abrir tú esto Yo intento abrir esta ¿Se abre o no? No No se abre Maldita sea Vale a ver esta Eh Guillermo Guillermo Se está abriendo Sí, sí, sí Sí, sí Vale, vale ¿Tú quieres que esa puerta estará abierta? Yo creo que sí Porque si ponen esto Es para proteger la puerta En realidad es verdad Pues vamos en 3, 2, 1 Dale Guillermo ¡Ve! Voy a ir con este asco Por si viene tranquilo Tranquilo Que no hay que matar absolutamente nadie Bueno ya veremos La única puerta que hay en este piso Es la del baño De eso me encargo yo Vean Guillermo 3, 2, 1 Dale, dale, dale ¡Policía! ¿Hola? ¿Qué pasa aquí? ¿What? Joder no hay nadie ¿En serio tío? Tío vaya maldito asco tío Joder me cago en la maldita leche Chicos hemos venido aquí para nada ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me cago en la maldita leche! No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ari ¿Qué haces aquí tía? Ah Es que ¿Te explico lo que he hecho? No, no me expliques Creo que deberíamos de ir saliendo de este piso Porque como vengan los propiedades Literalmente nos van a matar Pero Ari ¡Ha sido la ganadora del reto! ¿Sí? ¿Has ganado? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Así que vamos a ver Si queréis más retos De escondite por toda la ciudad No olvidéis dejaros 30.000 pedazos de like Suscribiros a este canal Que es totalmente gratis Yo soy Arte Como siempre digo Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal Vive al máximo